¿Qué onda, mis carnalitos? Es la buena, chachos. ¡Qué pedo, raza! Creo que fui hecho para esto. Bueno, mi gente mexicana, mis carnalitos, hoy traemos nuevamente al canelo, papá. Saúl, el canelo. Saúl, papá. ¡Neta, me lo juras! Pero hoy vamos a ver un videote. Esto es lo que pasa cuando se se mete con un mexicano, papi. No se ponga a hablar mal de un mexicano sin saber, porque si no la pasan. Esta cosa es real, hijo. Lo apaga, papá. Así pasa con los colombianos, los argentinos, los peruanos, los latinos. Todo el que se meta con nosotros, hermanos, sin justificación, la apaga. O si no, pregúntenle a los españoles. Pues estoy hablando de la antigüedad. No, ahorita no me vayan a matar. ¿Dónde está tu honor, basura? ¿Eres una completa vergüenza? Bueno, machitos, este video es del canelo. Y se llama Despreció a Canelo y a su gente y salió en ambulancia, papá. ¡Tengo miedo! Así que vamos a ir. Ahí no, los taponados que le metió. Ay, yo también se dio como nunca, papá. Bueno, parcerito, ya casi vamos a hacer... Bueno, parcerito, ya casi vamos a hacer... Córtalo, cortalo ya para que le bajen de huevos, que le bajen de huevos, que le bajen de huevos. Bueno, parcerito, ya casi vamos a hacer 100.000 suscriptores, así que suscríbete, parcero, aquí a la campanita y se parte de la familia de los machinosos. No lo pienses más, no hagas más del club de los no suscriptos, sí. ¡Suscríbete! A los chingadazos. 14 por knockout, campeón del mundo y polémico como otros. Un púgil que en su país se puso en el ojo del huracán en varias ocasiones y a quien le llegaría la pelea más importante de su vida en el año 2021. Su rival sería, nada más y nada menos, el mexicano más importante en el mundo del boxeo en estos momentos. El hombre que más está facturando en la actualidad. El inglés no podía dejar pasar la oportunidad para hacer sonar su nombre lo más posible. Y sí que lo hizo para enfrentar al Canelo Álvarez. Se metió con él, con su gente y hasta con los periodistas mexicanos. Sin saber que el Canelo se dijo antes de que el Canelo iba a perder. Se le devolvería en contra, saliéndole perfectamente el dicho, el que escupe para arriba en la cara de Canelo. Si quieres conocer a quién fue el que el Canelo le dio una gran lección, aquí está la historia de Freddy Jones. ¡Vamos! Y había sido el más importante de su comunidad. Billy empezaría a formar una carrera en el pugilismo en el mundo amateur. Ganó 49 peleas amateur. En el 2008, Billy Joe se clasificaría a los Juegos Olímpicos de Beijing. En la división empezó Welter cuando solamente tenía 18 años. Ya que el man también es teso. Sí, claro. Consiguió varias medallas de oro. Pero como es común, todos estos pugilistas empiezan a formar una carrera con miras de llegar al mundo profesional. Billy Joe Saunders debutaría como profesional en el año 2009 frente a Tila Molnar, noqueándolo en el round número 2. Así empezaría su carrera hasta que ganó el título mediano de la área sur. Cuando tenía 11 peleas en su haber, nadie había podido ganar la estadounidense de las 11 peleas. Pero es que el man es de eso. Y una la ganó por retiro. Y se acercaba a un campeonato mundial. Su primer título internacional, aunque no mundial, sería contra Gary O'Sullivan. Esa pelea era su encuentro número 18 el 20 de julio del 2013, ganando aquella pelea. Billy Joe Saunders se enfrentaría contra Chris Euban Jr. en la pelea número 21 en el 2014 en el mes de noviembre por el título europeo-británico. Billy Joe Saunders estaba construyendo una carrera, una carrera importante y llegaba el momento de su título mundial. En el año 2015 se enfrentó a Andy Lee por el título peso mediano de la OMB. Ese día le ganaría la pelea a Lee, esta vez por decisión, convirtiéndose en campeón mundial de la OMB. Es que el man es muy explosivo, ¿no? O sea, es como muy explosivo. Entonces el candido y el candelo le ganó. Entonces el candelo es una madre. Uy, uy, no, la prendaron. Uy, 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 uy. Uy, uy, uy. Uy, uy, uy. Uy, uy, uy. Uy, uy. Uy, uy, uy. Uy, uy. Era un peleador habilidoso, muy rápido, con un estilo de pelea muy agresivo en algunos momentos. En la categoría súper mediano, nadie había podido ganarles. Es que es muy explosivo. Uy, uy. Se va a detener un estado físico muy agresivo. Mala esa. Se encontraba en el momento más brillante de su carrera. No porque fuera la atención del mundo, sino que se enfrentaría contra el peleador más importante del momento en cuanto a su categoría y también al que ha sido llamado el mejor libra por libra. El Canelo Álvarez, con un gran público en México y no solamente en su país, sino también en otros países, tenía una pelea en la que tenía que enfrentar a un hombre que venía invicto. El Canelo Álvarez, poco a poco, ha ido ganando más público, ya que sus últimas victorias han sido contundentes. El Canelo Álvarez, hasta el momento de la pelea contra Billy Joe Saunders, completaba un total de 58 peleas, de las cuales solamente había perdido una y eso que contra los niños. Uy, como estaba peladito, eh. Sí, claro. La ambición del Canelo era conseguir el título de la OMB y convertirse en campeón de la W.A. Super, W.C., The Ring y OMB, sin saber que se enfrentaría contra un rival muy incómodo. Billy Joe se encontraba preparándose para la pelea. Cuando vi este video, pensé que esto era lo que estaba planificando para la pelea y que por eso había pedido que el cuadrilátero fuera más grande. ¡CORRE! Billy Joe Saunders fue hostil con el Canelo Álvarez en la rueda de prensa, en el gimnasio cuando se encontraban en el estadio donde iban a hacer la pelea, además de meterse con el público mexicano y también con los periodistas mexicanos que se acercaban a él buscando entrevistas. Billy Joe Saunders no respetaba a nadie. Se puede decir, lo único que quiere este hombre es calentar la pelea, pero de todas maneras te conviertes en... No, ese es el típico... Es el típico provocador así... Para que pelea a favor de... Sí, claro. Para la mentalidad, claro. Sí, claro. Y que ganaría el encuentro. El Canero en algún momento mostraba su irritabilidad por las declaraciones de Billy Joe, pero todo lo que se digan desde el encuentro es puro bla bla bla, como dicen por ahí, puro tilín tilín y nada de paletas. Y lo que muchos también dirían, perro que ladra no muerde. El día real de donde se tienen que ver las cosas fue el 8 de mayo del 2021. Pero no hay que decirlo todo, Billy Joe demostró en el ring que no le corrió al Canelo, se le enfrentó cara a cara. Es más, fue brindando una pelea muy pareja. Poco a poco el Canelo Álvarez fue tomando confianza. En medio de la fiesta mexicana que se vivía aquella noche, el Canelo empezó a demostrar que estaba mejor preparado y que sus golpes le dolían fuertemente a Billy Joe. Canelo que se fue con todo. Termina para encontrarlo. Lanzó la primera izquierda bajo suave, suave. Pero es que el Canelo con esa izquierda durísima. Sí, parfa. El técnico del Canelo le dijo que apretara y Álvarez apretó tanto que le metió un golpe a Billy Joe. ¡No, no, Dios! Golpe del cual no se repondría. ¡No, no, Dios! Siguió aguantando finura. Con el golpe que había recibido en su pómulo, Billy siguió algunos rounds más. Rounds que no se debieron de dar porque Billy Joe había sufrido una lesión en ese golpe. Cuando terminó el round número ocho no salió a la pelea. Él quería salir, pero su técnico no lo dejó ni su médico. No estaba en condiciones de salir a pelear. Es más, había hecho dos rounds más que era necesario e imperativo que el inglés se retirara de la pelea. El golpe había sido efectivo y el Canelo había demostrado la fuerza que tenía en su puño. ¡Ya no salió Billy Joe Sanders! ¡Ay, papá! ¡Es su... ¡Yo, yo, yo, yo! El día perdió la pelea, perdiendo también el título de la OMB, ratificando el Canelo Álvarez los títulos que tenía y llevándose el título del inglés. ¡Esa era, esa era, papi! ¡Alvarez! Lo curioso de todo esto es que, como les decía al principio, el que escupe para arriba en la cara le cae. La situación fue la siguiente. Hace un tiempo hubo una pelea entre Joy Joyce y Daniel Dubois. Dubois recibió un golpe en aquella pelea, en la cual recibió una lesión parecida a la de Billy Joe. Dubois se había rendido en aquella pelea por dicho golpe. Pero lo más curioso es que Billy Joe había criticado a Dubois por haberse retirado y le había dicho que un hombre valiente no hacía eso. Sin saberlo que, pocos años más tarde, Billy Joe pasaría por la misma situación, viéndose obligado a retirarse de dicha pelea. Todo lo que le dijo al Canelo y a los mexicanos quedó en solo palabras y antes le servirían de vergüenza. Billy Joe Sanders saldría de la pelea en una ambulancia. Caminando por sus propios medios, claro está, pero con una lesión delicada y muy complicada que tiene que esperar que pasa. Porque si no se recupera efectivamente, tendrá que retirarse del pugilismo. ¡Papá! Un hombre que nos enseña que es mejor hacer que hablar. Mejor que hacerse callado. Le tengo un enlace en las tarjetas y en la descripción. De cinco bocones callados por mexicanos, si te gustó esta historia... ¡Uy! 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 Bueno, parceritos, qué video tan bacano, parcer. Es una vez más nos damos cuenta que el que mucho habla no hace de nada, parcer. Algo cogió el Canelo y... ¡Tenga, va! Lo puede leccionar de por vida. Sí. Muy bacano. A mí personalmente me está empezando a gustar mucho el boxeo desde que empecé a ver el Canelo, parcer. Me gusta el Canelo. Y ese video de cinco bocones callados por... Por mexicanos. Por mexicanos. Bueno, machitos, si ustedes quieren que veamos ese video, escríbalo acá abajo, parceritos. Queremos a ver si quieres que reaccionemos. Bueno, machitos, esta historia estuvo increíble, papá. Para que aprendan a respetar a México, papá. Para que no se ponga de bocon. Las personas boconas siempre terminan pagándolo. Así que, experiencia de la vida, es mejor quedarse calladito, hermano, y hacer las cosas tranquilo, calladito y ya. México pega muy duro. Sí, y no pones de cabrón. Así que, machitos, esperamos que les haya gustado este video. Y no siendo más, por el día de hoy, como siempre decimos, ¡Gracias! ¡Total! ¡Gracias!